¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estoy en Twitch ahora mismo grabando el final de Visage, ¿vale? Se supone que voy a ver qué tal va, espero que el final vaya bien porque me dio muchos infartos jugarlo ya en su momento y esta es la parte en la que nos quedamos, ¿vale? Vale, es que es verdad que he añadido la posibilidad de agacharse. Tengo que esquivar a esta gente por lo que te... Si los toco no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada si los toco. Pero hay gente andando por aquí, tío. ¿Cómo hago esto? ¿Me explico? ¿Hola? ¿Cómo hago esto? Vale, ok. No sé por qué me sale el puntero ahí. Tienes que ir agachado así de sí. Entendido. Genial. Dos de dos. Obviamente, esto lo veréis cortado. Vale. Va, enseguida que paso esta zona hay un script y sale un pavo allí, al fondo. ¿No? No, 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 no. Sí, ellos van... Esto es muy agobiante. Aquí hay que ir a salir rotos, ¿eh? Vale. Ok. Me espero cualquier cosa de este juego, ¿eh? Sinceramente. Genial. ¿Dónde estoy, mancha? What? Están por fuera, ¿eh? Buah. Esto es... Jodidísimo, me lo parece a mí. Hostia, tú, qué mal rollo. Es que están andando por ahí. Es que... Me va a coger, tío. Y esta sensibilidad que tienen al ruido. Están aquí, hay dos, ¿eh? Hay otro ahí. Hostia, cómo hago esto, tío. Lo bueno es que... Vale, pasan por los cristales y no hacen ruido. O sea, entre ellos no se alertan. Solo se alertan si... Paso yo. ¿Por qué? Qué injusto, ¿no? Esto, tío, es... 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 Es jodidísimo, colega. No sé cómo va a hacerlo, ¿eh? No sé cómo va a hacerlo. Ay, Dios de... Esto es una puta locura, ¿eh? De verdad lo estoy pasando fatal. Es que no sé a dónde tengo que ir. Madre mía, loco. Parencen como cadáveres que se le han hecho una autopsia, pero no tienen la cicatriz esa en Y que tienen los cadáveres. Se ha quedado bugged, ¿verdad? Creo que se ha quedado bugged, tío. Lo que no me pasa a mí, tío. De verdad. Va a hacer pasos por aquí, a ver si... Escuchan la puerta, abrens, ¿eh? Si abren la puerta estoy jodidísimo, ¿no? Y por aquí es factible. Hay otro aquí, ¿no? ¿Verdad? Bien, claro que sí. Tío, en serio, ¿cómo analices algo de aquí? Estoy muy confiado, ¿eh? Son mis pasos, tío. Los escucho en 3D. Yo no entro, o sea, entro sin mirar. He visto la salida al final. Creo. Está viniendo por aquí. Está viniendo por aquí. ¿Entro adentro? Escucho a una izquierda y a otra derecha, tío. Madre mía. Esta va la salida al fondo. Esta va la salida al fondo, Mike. La tienes. Estos cristales que encima no ayudan en nada, a ver. Se ven hasta las huellas dactilares, ¿eh? En 2K. No quiero imaginarme en 4K. Y lo podría poner en 4K perfectamente, pero no quiero. Hay uno aquí, tío. Lo estoy escuchando, pero ¿por qué no me sale? Como que está aquí. Están todos por aquí. ¿Qué hago, tío? ¿Me tira lo lloro? Es que no me queda otra. Eh. Se me ha quedado bug en la linterna, tío. Joder, colega. En cuanto vea la oportunidad, di que el pasillo está despejado. Tiro pa'lante y... Tiro pa'lante y... A ver si vienen pa'ca. O sea, hay otra puerta ahí. Pues no tengo nada de clave, ¿eh? Creo que es un plan con bastantes fisuras. Y con mucho que perder. Imposible. Imposible, tío. De momento, imposible. Es que la salida está allí, tío. Lo imposo. O sea. O sea. O sea. O sea. Creo que no es un plan bastante bueno Pero bueno, puede servir Para la función Por favor, que no pase nada ahora mismo Me muero, eh, literal De verdad, por favor Me pasa fatal en esa zona Espérate, espérate, espérate Que no me has acabado Mike, por favor ¿Por qué? ¿Por qué este sonido tan vacío? Hola Perfecto Una de las fumadas de... Vamos a ver, ¿quién nos tiene preparado el visage? Vamos a ver Se ha atascado O sea, ahora mismo no sé qué hacer Ahora mismo estoy Ya empezamos Rayas tipo ladies of fear, ¿no? Coño Vale, vale, guay Esto es por lo que tenía el Rakan este El hombre Cometían abusos sobre él O abusaban No sexualmente Sino abusaban de él Puede ser ¿What? Vale Estábamos en una habitación O sea, esto lo habré cortado ¿Vale? Les of fear, ¿verdad? Empezamos A ver Vaya lagazo Tengo que pillar un SS de ella Dicen que hace maravillas No tengo linterna, ¿eh? Ahora mismo estáis viendo Intentaré subiros un poquito el brillo Pero Ahora mismo cero Yo estoy siguiendo la cuerda esta O el cable, ¿no? Es la casa, ¿eh? Estamos yendo hacia el dormitorio Ahí sale la habitación de luz Y... ¡Ey! Este es Rakan Ok Está aquí, ¿no? Sí Salta No sé qué hostias Tengo que hacer, tío Buscar un cuadro con Buscar cuadros con ojos ¿Verdad? Que le haga un pupito al amigo ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Hola? No tengo linterna, ¿eh? Sigo oscuras Bastante fuerte Bueno, sabéis que Rakan va a aparecer en cualquier momento, ¿no? Esta es la habitación de los padres Aquí otro ojo No puedo guardar Por favor, guarda Llegadas a este punto he tocado dos ojos Perfecto Faltaría el tercero Está conectando No tiene mucho sentido Pero bueno Otro estaría aquí Entiendo Espérate, falta una habitación Que está cerrada Amigo Rakan, please Déjame en paz De verdad No me sigas Genial Una silla de ruedas Prefiero eso antes que No sé Lo que pase ahora Se pone tenso el asunto Este es el punto de vista del Del que nos persigue Es gente sin cara Él los veía así O sea, realmente Él Estaba mal de la cabeza Él sentía que todo el mundo Tenía esa apariencia O algo así Otra vez en el hospital Madre mía Pues esto va a ser más largo De lo que yo pensaba Vale, vemos Manchas en el suelo Negras Pisadas Hay que seguirlas seguro Guardando Me gusta Me gusta que guarde Partida Sobre todo en este juego No tengo linterna Por los jajas No sé Emergencia only Vale ¿Y qué? ¿Qué hay aquí? No entiendo esa puerta O sea, quiero decir Vale No sé Ponga una luz Dame la linterna Que la tenía antes No me la quites ahora Por favor Susto Hay algo en la ventana ¿Verdad? Invita Invita a ir O sea, me está llamando eso What, what, what? Que vaya para allá Me dice El fantasma ese Los scripts de este juego Son Los scripts Son brutales Vale Este es el ala de psicología Psiquiatría Si mal no recuerdo Eso es psiquiatría Psiquiatría Word Ha habido lagazo ¿Vale? Porque carga escenario Es normal ¿Vale? Y Ya os digo Ha cargado bastante rápido Bastante, bastante rápido Guardando Estamos en el ala de psiquiatría Vale Nos ingresan Entiendo que nos ingresan Aquí Porque Lo dicen, creo Que somos Pacientes de alto riesgo Encima Podemos lesionar a la gente ¿Puedes encender la linterna? ¿O qué? Hay una celda Que ahí ¿Veis? Uh Está abierta Ajá Quiero decir Bien Vale Son celdas ¿Eh? Había una que estaba Parpadeando ¿Por qué están Las celdas Rakan Puf, ese pasillo Por eso Él ataca así ¿Por qué le atacaban así? Es que no lo entiendo Tío Sé que estos son celdas ¿Vale? Donde se supone que Habían internos Enfermos mentales Entiendo Pero no sé por qué Eh No Un lloro No, por favor No se abre Nada indica que llave La abre Bien Esa está abierta Pacientes Pacientes de alto riesgo Estamos yendo Hacia donde estaba Hacia donde estaba Rakan encerrado Vale Se ha atascado Genial Pasa otro ala Me han abierto Se ha atascado Genial Perfecto Se ha atascado Vale Entonces ¿Qué hago? ¿En serio? ¿Qué hago? ¿Qué hostias hago? Si no hay ninguna puerta Que se pueda abrir ¿No? No se abre Nada indica que llave la abre Necesito una llave para ir ¿Dónde está, tío? Un ascensor aquí Espérate No hay electricidad Ay No he contado con ello, amiguito No me vais a poner las cosas fáciles, ¿verdad? Se dan una vuelta Que flipas No sé para qué Es que pego un paso Y parece que hay alguien A mi lado, tío No Cerrada Vale, hemos llegado A la sala de Uff Cierra esto, amigo Creo que lo vamos a necesitar 05 ¿Qué pasa si le voy a dar al demás? Nada He abierto la celda Número 05 Que era el paciente Que se estaba riendo ahí detrás Estoy escuchando a alguien Habitación 05, ¿eh? Hola Yo me cierro Ya me cierro yo solito Vale Sala de observación Sabéis que no va a ser tan fácil Llegar hasta la sala de observación ¿Verdad? Va a estar jodidísimo No, lo siguiente Observatorio Vale No sé por qué Pero debería Quizá haberme lo imaginado Que ya estaba aquí Los pasos están muy mal hechos Tío Parece que aquí hay alguien Al lado mío ¿Lo escucháis? Please No Silence Vale, sala de observación Vamos a observar Atentamente Cierra la puerta Tranquilamente Buenas informes Interna La acabo de volver loco Eso imagino Vale Pues vale No sé Mira, ahí está la mesa igual Que la de que Que se quedó Vale, se puede abrir Ok ¿Algo que hacer aquí? Ya manda la linterna Eso es porque va a volver La oscuridad Entiendo Va a tener que restablecerla ¿Alguien por aquí? ¿Hola? Ya me lo imaginaba yo Amigo Que esto no iba a ser tan fácil Vale Tengo que seguir los pasos ¿No? Rakan este sale de la pared Es como Lucy Me parece Lucy Y Dolores Hacían lo mismo Dejaban así Como manchas negras Estas manchas negras Tienen que significar Algo seguro Pero míralo Basta ya Es que no quiero correr Por si pasa algo A ver Si antes no me dejaba Porque ponía que nada Electricidad y había luz Ahora ni de coña Me va a dejar Vamos para allá Epa Ahí ha hecho un cambio Raro de dirección ¿Eh? ¿Quién puede salir mal En un baño? A ver A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Deberías conservar Esto en la mano ¿El qué? ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un fusible? Eh, mi linterna Vale Se había quedado ahí Has encontrado Una caja De Vale Una palanca De una caja De fusibles Ojo ahora Ahora es cuando Suele haber más Fiesta pagana No me mola un pelo O sea Aquí está la caja Y podría cambiarlo Ya los fusibles Si tuviera la llave Me apaga la luz Él Es la última puerta What? Un juego digno Ok Vale Aquí acaban las huellas Hola amigo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! He muerto Oh Vale, vale Forma parte del juego Qué susto Tío Mira que Me he propuesto No gritar O sea Hablar flojito Como una ASMR Pero jugando A juegos de miedo What? ¿Qué ha sido eso Que me ha clavado? ¿Qué? Es una arraca ¿No? O sí Vale Muy bien Me encanta Please Que no parpadee La Luz Hola Quiero pensar Que Ninguno Me están mirando Todo Sí, sí Se giran al pasar ¿Y si me pego? ¿No me hace nada? Vale Hola, hola, hola Hola, hola No veo No veo No veo No veo No veo No veo Ah, dele con estática Pum ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Es el hospital? Estoy en el hospital otra vez El ojo supremo, chavales Vale Vale Claro Por supuesto ¿Cómo no podía ser de otra forma? Vale ¿Puedo ir por allí? Me cago en su puta madre ¿Cómo hago esto yo? No sabe qué hacer Lo he buggeado He buggeado a la guía de Visage Viene Viene, 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 viene ¡Ah! Es que no sé qué tengo que hacer Recap, me has dejado Vale Hay otro para meterse ahí abajo ¿Esto para qué? Esencialmente esto que hace Tranquilo, tranquilo amigo Hostia Qué jodido estoy aquí, ¿no? ¿Me ve? ¡Hola! Qué rápido es el cabrón Cuando quiere Oye, sonidos que vienen Detrás del ojo A ver, entiendo que no No me tiene por qué buscar, ¿no? Entiendo O sí Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá, amigo Vale ¿Qué es esto que es todo esto, tío? Es rápido el pavo de cumuletas, ¿eh? Lo que no sé es qué hacer Vale Vale Encontro un cuchillo afilado ahí Puta madre Ven, ven, ven Estoy aquí Ia, 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 ven Ia, 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 ven Se queda como pensando ahí ¿Qué hago? ¿Le mato o no le mato? ¿Voy o no le voy? ¿Le podré clavar el cuchillo? ¡Eh! ¿Me encierro yo solo? Genial ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo? Usar Vale Sí Tenía que clavar el cuchillo Toma Me he cargado un ojo gigante Rakan está detrás Vale, ha desaparecido ¿Puedo investigar? Porque los cuerpos siguen O sea, me parece curioso esta zona, tío Es como un boss o algo así Hostia, qué mal rollete, tío Da mucho mal rollo Mucho mal rollo La captura de este vídeo va a ser de mucho mal rollo Vale, los tenía... Es que no entiendo ¿Hacían experimentos con ellos o algo o qué? Es que no... No he conseguido entender este capítulo Así como el de Visage, el de Dolores Y el de Lucy Te cuentan una historia Este es súper random Ah, que tengo que ir por dentro Vale, sí, sí Ponía que se oía en voces dentro del ojo Está muy bien hecho Muy bien hecho Chapo Creo que lo hace Sad Square, creo Chapo, eh La iluminación, las texturas Ha ido mejorando conforme los capítulos Muy bien, muy bien A ver Vale Y eso es una puerta del hospital A ver dónde vamos a parar Sorpresa ¿Qué me espera? A ver, susto Truco o trato Interactual No me jodas, tío ¿He abierto la cerradura? ¿Qué? Tengo la palanca ¿Es esto? Vale, vale, vale Tengo que ir al ascensor No puedo interactuar ¿Ya está? Rakan está por aquí Para ir al ascensor Para ir al ascensor Me lo tengo que encontrar De cara Seguramente Aunque no hay huellas para allá Uf, estoy cagadísimo ahora Sí, sí, sí Ya la he puesto Ascensor, ascensor, ascensor Ascensor aquí Dime que hay electricidad Vale Uf, corre, 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 corre No sé a dónde Vale Parece que no funciona Vale Claro que sí Veo el puntito O sea que estoy todavía en el ascensor Llega el cielo En el ascensor de De San Pedro En serio Y esta planta Madre mía Visage me sorprende Cada día me sorprende Cada capítulo me sorprende más Mira que el de El de Luci me gustó Fue cortito Luego Fue un al de Hicieron el de Visage El de Dolores Fue mejor aún Y más largo Y ahora han acabado con este Y rematándolo Creo que es el último No estoy seguro Creo que tengo que ir por allí Ya sabemos Por qué puerta hay que ir Vale Susto Al entrar Bah Tierra Por favor Ojo que sueltan a Reagan Se está riendo Se está riendo del pavo Le va a atacar ¿Verdad? Hasta la silla de ruedas Quizá tenga que sentarme ahí Hay una pared invisible No me deja pasar Está guardando Vale Algo va a pasar Ahora me deja Ok No me deja sentarme Se ha atascado No tengo nada Para abrirlo Esto es un respirador Creo Un respirador Puf Ni idea Dicen que es para una cosa Muy bonita Bueno Interactuamos Vamos a ver Creo que vamos a caer en la casa Porque esto suele acabar en la casa Cada vez que caemos Pienso yo No te queda otra Porque seguramente Te iba a decir Rakan está detrás Pero no Por una vez no hay nadie detrás Ni un susto Gracias Jesus Bueno Espérate Que canta Victoria Muy rápido Claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay Se abre para mí encima Encima Me han quitado Os habéis dado cuenta De la cinemática Que saqué a la linterna arriba Esto es La sala de observación Puede ser Si Me lo esperaba ya Tranquilo Me lo esperaba ya Hola amigo Es un espejo Hay alguien detrás ¿Eh? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? Espera 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 No Vale ¿Quién te envió? ¿Ve? ¿Quién te envió? ¿No? que empiezo a entenderlo. El ojo puede ser que se sintiera observado todo el rato. Entonces, él veía ojos por todos lados. Y gente sin ojos por eso. ¿Puede ser? Porque ahora mismo estoy perdidísimo. ¿Qué hago, tío? A ver. Se supone que hay un ojo ahí. ¿Pero cómo lo toco? ¿Qué? Ok. Perfecto. Genial. 10 de 10. El objeto. Creo que ha acabado ya el capítulo. No vais a ver que están puestos el... Bueno, esperaos. Que he cantado victoria muy rápido. Fin de capítulo de Rakan. Rakan en silencio al fin. La atención aparte ya no se ha podido guardar automáticamente. Deberá hacerlo manualmente. Hay problemas con el tema de guardados. Vale. Yo tenía todos los objetos. Tenía... Era un ojo. Era un bebé. Era un bebé. ¿Puede ser? Y era... Un segundo. Quiero... Quiero ir tranquilamente a... ¿Dónde estoy? Porque no tengo luz en ningún sitio. ¿Qué? ¿Hola? Es que no veo una mierda, tío. Vale. ¿Puedo subir por aquí? Obviamente no. Vale. Voy a intentar encender luces porque vamos... Música espectacular, ¿eh? Me encanta. No. Vale. Vamos a ir a la sala de progreso. Me muero porque... Digamos que esto es una lobby... En la que tú puedes elegir el capítulo que quieras. Y te dan libre elección. De empezar por donde quieras. Mira el espejo roto. Es la primera vez que lo veo. What? Vale. ¿Y qué se supone que habré desbloqueado? Mira. Eso es para empezar el... El... El capítulo de Lucy. Y creo que abajo está el de... De Dolores. La sala de progreso está... Cierto. La sala de progreso está en otro lado. La cosa es que... Mola porque durante el lobby... ¿Qué coño? Unos zapatos. Durante el... O sea... Esto que es... Digamos que es un lobby. Te pueden pasar cosas extrañas. Eso mola. Imagino que estará... Vale. Me falta así el feto. ¿Y cuál era el otro? La daga. No recuerdo qué era. Una dentadura y un peine de Dolores. Una dentadura de Lucy. Y un peine de Dolores. Gracias, chat. Gracias, cipro. Voy a poner la cinta VHS. Y dejaré el... El esto por aquí. Yo creo que ha sido suficiente. Porque lo he pasado muy, muy mal al principio. Muy mal. Para salir del ascensor. Ha sido horrible. No sé ni cómo he llegado de ahí. Pero bueno. ¿Veis? Es que pueden pasar cosas aquí incluso. Y eso mola. Esta luz. Está fundida. ¿Cuál es? No entiendo. ¿Cuál es esta luz? ¿Cuál es esta luz? No es nada. Esto es para empezar el capítulo de Dolores. Y la imagen, el dibujo es el de Dolores. Eso está guay. Vale. Vamos a poner el... Ya me he tenido que abrir una cinta VHS aquí. A ver. 333. Por ahí. Un tío vivo con niños. Una pared que se... Desrompe. Se rompe al revés. Se rompe como en Tenet. O sea, se reconstruye. ¿Puede que sea un adelanto del cuarto capítulo si hay? ¿Y sea el niño el protagonista? ¿Podría hacerlo? Puede ser una pista. Por eso lo quedaría el niño. Ya tenemos dos. Que Dolores imagino que sería la madre. Es en bucle. Se repite en bucle. Amusement. Amusement. Parque. Parque del museo. Parte 2. Y en letras rojas. Prison. Prisión. Genial. Un evento paranormal. Lo que necesito ahora. Sabes que me aparezca algún fantasma. Sabes. Es lo último que me faltaría ahora. Para despedir el vídeo. Bueno. Pues voy a dejar el vídeo por aquí ya. Creo que nos hemos pasado el capítulo 3. Tienes los dos capítulos anteriores en mi canal. Y si os interesa y susumir a mi contenido. Pues podéis suscribiros. Y lo que queráis. ¿Vale? Siempre podéis darle un like. A las cosas. ¿Qué está pasando? Puta radio, tío. Siempre podéis dar un like al vídeo. Que se agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao.